Para este problema vamos a necesitar diagonalizar la matriz F y entonces vamos a encontrar una matriz diagonalizadora para F entonces acá vamos a construirla a través de vectores propios, entonces por ejemplo acá podemos extraer el B1 de factor común y obtenemos que un vector propio sería 1,1, recuerden que este está asociado a λ1 igual a 1 y acá tendríamos de este otro 3 medios, 1, este está asociado a menos 1 aquí debemos calcular P inversa, afortunadamente esta es una matriz cuadrada de 2 por 2 así que es relativamente fácil primero calculamos el determinante que sería 1 dividido 1 menos 3 medios, ese es el determinante por, y acá tenemos que estos dos números cambian, entonces eso no va a cambiar en nada y estos dos cambian de signo aquí, entonces acá tenemos 1 menos 3 medios, eso es menos 1 medio así que aquí multiplicaríamos por menos 2, entonces menos 2, 3, 2 y menos 2 acá tenemos la matriz inversa de P y es fácil verificarlo ¿verdad? ahí podemos ver que efectivamente si se cumple que sea inversa y entonces nosotros sabemos que esta matriz diagonal se puede escribir como P inversa como P inversa por F por P, en este caso particular esta matriz diagonal es valor propio 1, valor propio menos 1, así, entonces nosotros podemos despejar F y sabemos que F sería entonces igual igual a P por D por P inversa y nosotros sabemos que al elevar esto a una potencia como 20-20 nosotros obtendríamos P por la matriz elevada a la 20-20 por P a la menos 1 y entonces P sabemos cuánto vale la matriz diagonal serían los valores de la diagonal elevado a la 20-20, eso sería 1, 0, 0, menos 1 a la 20-20 por ser par es 1 y de este lado tenemos menos 2, 3, 2 y menos 2 entonces cuando multiplicamos esto que es la identidad por cualquier matriz pues me va a quedar esta misma matriz que es P inversa y cuando multipliquemos P inversa con P eso me va a dar la identidad